Yo solo quiero dejar una sugerencia de la corporación que se logre hacer funcionar los contadores del agua porque realmente habemos muchos que estamos pagando diferentes precios del agua y yo creo que ya con que funciona el contador el que gasta más paga más, el que gasta menos paga menos y yo creo que aquí en el casco urbano yo creo que hay precios de 15 quetzales, hay precios de 30 no sé si hay otro precio, pero deberíamos pagar justamente lo que consumimos a diario entonces, y hay algunos que tienen, quizás están pagando 15 quetzales lo están usando para negocio y yo creo que ahí está generando dinero para ellos pero están pagando injustamente gracias muchas gracias don Carlos desde ya les pedimos, ayúdenos principalmente a las autoridades de los cantones eso, eso debería ser el reto contadores para todos pero yo sé que eso va a ser difícil en el momento de que lo implementemos pero hay que hacerlo aquí se tiene que pagar lo que se consume como decía don Joel hoy ya no hay nada gratis entonces, gracias por la sugerencia muy bien, vamos a sí, César gracias 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 Gracias.